En nuestra cena show, compartiremos el tema la primera vez. Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres. Tenía frente a ella aquel sillón vacío, era probablemente la primera vez. Se fue apagando el fuego y el silencio blanco, el sol besó su frente y despertó. ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó cuando el reloj estaba casi las diez. Ella escuchó sus pasos subiendo a la escalera y se vistió de orgullo para no llorar. Él la miró a los ojos y la besó en silencio. Le acarició sus manos y la acarició. ¿Quién le habría grabado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría preparado hoy el café? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría acariciado su espalda? ¿Quién le habría amado? ¿Quién le habría preparado hoy el café? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría despertado hoy el café? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría despertado su espalda? ¿Quién le habría despertado? Amado